¿Qué es la ecuación de la circunferencia? Que es tangente a esta recta, es decir, que si yo tengo una circunferencia, esa recta va, pum, la toca en un puntito, ¿no? Y a otra recta, paralela a esta, trazada por este punto, y este panel pertenece a la circunferencia Voy a hacer el dibujo un momentito La clave es entenderlo de forma visual para ver qué cuentas vamos a sacar Sabemos que la meta es conseguir pues son coordenadas del centro y cuál es su red para escribir esto, ¿no? Fin Resulta que tengo una circunferencia Algo así Ahora, en una circunferencia de este estilo, tengo una recta Vamos a tratar de hacerlo Bien, voy a despejar de aquí Y Sería 7Y igual a menos 5X más 23 ¿Sabes qué es? Esto va a ser dividido, sería menos 5 séptimos de X más 23 séptimos ¿Sabes qué la recta es esta? Y observen que, por ser negativa, debe ser algo así, ¿cierto? Y 5 y 7, observen que 5 es menor que 7, por lo tanto esto es menor que 1 Es decir, va a ser una pendiente que va a estar de este lado y va a estar un poquito más acostada Podemos decir que el punto va a estar como por aquí para que haga esto Si quiera hacer un gráfico que vaya a acorde a lo que está pasando, ¿no? Sería algo así Donde vas a tener el punto de tangencia Esta recta es esta que si quieres escribimos así una vez Y igual a menos 5 séptimos de X más 23 séptimos ¿Vale? Fino Esta es la ecuación de la circunferencia que quiero Donde acaba de destacar que necesito buscar Cuáles son las coordenadas del centro y el radio Ahora, resulta que esta circunferencia Es tangente a esa recta y a otra Recta paralela a esta ¿Si? Que se traza en este punto Y este punto pertenece a la circunferencia Les digo lo siguiente Si yo me traigo Una recta Si esta recta me la traigo Y es paralela La otra La que estoy buscando Que paso por 3 quintos y 2 Sería una recta con la misma inclinación Que la voy a ir bajando ¿De acuerdo? Así Aquí en todas Todas estas son paralelas a estas ¿Lo vemos? Pero las toca en dos puntos ¿Qué aclaro de eso? Cuando llego aquí abajo ¡Pum! Que caigo aquí Consigo una recta paralela a esta Que también es tangente A la circunferencia Y el punto donde la estoy tocando Que es este pan ¿Ya claro? Entonces Cuando eso sucede Va a tener algo como por aquí Y una recta tangente a ella Paralela a aquella Va a tratar de ¿Qué? Parecida Pero por lo que Tiene que ser tangente A la otra ¿Qué es burro? Tangente a ella Y a una recta paralela A la otra Nada El exceso me lo dice No estoy asumiendo nada La ecuación de la circunferencia Es tangente a esta Y a una recta paralela A esta también Que se traza aquí Por lo tanto La circunferencia Va a ser tangente a esta Que si quiere la llamamos L1 Y va a ser tangente A esta Que la vamos a llamar L2 Y este puntico aquí De tangencia Es Tres quintos En X Dos en Y ¿Se aclaró eso? Si en esa última parte O sea Si en ese nombre dice Y este último Y este último Pertenece a la circunferencia Yo no puedo asumir Que es tangente ¿Verdad? No No Puedes asumir que es tangente O sea Puedes asumirlo Que es tangente Solo que este punto Puede ser O sea Un punto que está montado En la recta Pero no se le va a ser El punto de tangencia Entonces Hay que Tiene que estar Claro ¿Ok? Entonces Repito aquí Ya al tener esto Si tengo dos rectas Que son paralelas Espérate eso por favor Si yo tengo dos rectas Que son paralelas Y ambas son tangentes La recta Que cruza a las dos Va a pasar por el centro Va a pasar por el centro Apuro Y va a formar El diámetro Es ley Por el hecho De que son paralelas Y ambas son tangentes La única forma Que sean paralelas Que sean tangentes Es que estén Una justo Enfrente de la otra Y eso apuro Al estar una Enfrente de la otra Va a pasar por el centro De la recta Que sea perpendicular ¿Queda claro? Escúchenme por favor Ahora Y no copien un carajo Para ver Cómo se va a resolver esto Esta recta Es paralela A esta banda La pendiente De esta recta Es menos cinco séptimos Porque son iguales Las pendientes Ahora Con este menos cinco séptimos Y este punto Yo puedo conseguir La ecuación De esta recta ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Sí Ahora Otra manera también De hacer esto Con este punto Y con una recta Que sea perpendicular A ella Que va a pasar Por el centro O sea Que las dos rectas Que son paralelas Si yo busco una Que pasa justo Por el centro Va a ser perpendicular A estas dos Son condiciones Geométricas De este ejercicio ¿Sí? Aquí hay Perpendicularidad Y aquí hay Perpendicularidad Y la pasan Por el punto ¿La distancia? ¿Ah? ¿De acuerdo con la distancia? Yo no voy a hacer distancia Entre un punto y la recta Eso ya depende Del profesor Que les vaya a dar clases O sea Por si acaso En el departamento Hasta donde yo tenía Entendido Usar la ecuación De distancia De un punto A una recta Sabiendo que es la mitad Blablabla Que se yo Yo no se le recomiendo A menos que usted Le pregunte Mira pero Que yo impuso esto Y por eso Yo ni siquiera Escribí la forma O sea La cuestión de De cómo lo aplican Yo lo único que voy a usar Es rectas paralelas Perpendiculares Intersección Y ya Más nada Vean lo siguiente entonces Menos 5 séptimos Es la pendiente De L2 Si yo la Volteo el menos 5 séptimos Que haría 7 quintos Y le quito el signo Me da la pendiente Del azul ¿Me aclaro eso? Al tener la pendiente Del azul Yo puedo conseguir La ecuación De esa recta Porque pasa por el punto De tangencia también ¿Sí o no? ¿Me aclaró? Entonces La meta Cabe destacar Que es Conseguir el centro Y el radio Ahora Les estoy diciendo Que podemos conseguir ¿Cuál es esta Recta? Vamos a conseguir ¿Cuál es esta recta? Hay otro detalle Todavía no puedo conseguir Con ese mecanismo Quién sería el centro Pero tú dices algo Coño Ya va Ahí me dice Coño Tú me estás diciendo A mí una vaina Tú me vas a conseguir Quién es la pendiente Del L2 Que ya de una vez Es esto Menos 5 séptimos ¿Verdad que sí? Ahora Tú me estás diciendo Que vamos a conseguir La pendiente De la recta azul Que es perpendicular A esta pana Y a esta pana Por lo tanto Es esto al revés Y la pendiente De esta recta Que si quiere La llamamos L3 L1 L2 L3 La pendiente de L3 Es golpear El 5 séptimos Y cambiar el signo Por lo tanto 7 quintos ¿Cierto? Entonces Tú me estás diciendo Que yo puedo conseguir La ecuación de esta recta Sí Tú me estás diciendo Que yo puedo conseguir La ecuación de la recta azul Sí ¿Por qué? Porque tengo que La pendiente de 7 quintos Y pasa por este punto ¿De acuerdo? Recuerda que tú puedes Encontrar la ecuación De una recta Teniendo un punto Por donde pasa Y la inclinación De la pendiente Coño Pero yo quiero es el centro ¿Para qué me sirve todo eso? Yo te digo esto Dame un segundo Yo te digo lo siguiente Nada Tú agarras ahora Como tienes la ecuación De la recta de L1 Y la ecuación De la recta de L3 Si las interceptas Te das este palito ¿De acuerdo? Y la distancia Entre este punto Y este punto Es el diámetro ¿Queda claro? En otras palabras También El punto medio Entre estos dos Es el centro El punto medio Tengo este punto Tengo este punto Y este punto Si yo quiero el punto medio ¡Pum! Me da el centro La meta es conseguir ¿Cuáles son las coordenadas De este punto? Tú consigues las coordenadas De este punto Automáticamente Sacando Punto medio Tienes las coordenadas Del centro Y sacando la distancia Entre estos dos Te da el diámetro Dividiéndolo entre dos Te da el radio O La distancia entre el centro Y cualquiera de todos Pan Te da el radio también Entonces Para conseguir el centro Repito Lo que vamos a hacer es Conseguir la ecuación De la recta azul Que es L3 Para interceptarla con esta Y conseguir este punto Al tener este punto Punto medio Con el Que tenemos como dato Con el que encontramos Me da el centro Y la distancia después Del centro con este O del centro con este Me da el radio O Distancia entre estos dos Que es el diámetro Y lo divido entre dos Para que me dé el radio también ¿Qué ya? La metodología Ahora ya vamos a sacar cuenta ¿Por qué abajo te dice L2? La pretzión de L2 ¿Por qué? L2 es paralela a L1 Ok La recta total De allá Que es transgente esa recta Y es una recta paralela a ella L2 Por ser paralela a L1 Las pendientes tienen que ser iguales Y las pendientes De la que multiplica De la que se hace Ok Ojo Es un dibujo Para guiarse ¿No? Por si acaso No hay paralelismo Porque si te pones Muy allá La recta Y todos los hipotes Se van a tocar Pero Tiene que ser para la recta En el cuaderno Tu traza Que es paralela Y no Es que al final Yulice Ningún plano No particiaba Nada por el estilo Es algo para que Ya se que vamos a hacer L3 Vamos a conseguir L3 así Rápido Lo voy a hacer La pendiente 7 quintos Es perpendicular a esta Y pasa por 3 quintos y 2 Que yo sepa La ocasión Punto pendiente Me dice que Y menos Y0 Es igual a M de X menos X0 ¿No? Donde X0 y Y0 Les recuerdo Que es el punto Donde pasa la recta Y M es la pendiente Sustituimos ahí entonces Sería Y Menos 2 Va a ser igual a Aquí en la pendiente De esa recta Que es 7 quintos De X menos 3 quintos Y le dejes escribirla Y igual a MX más B Para que cuando Tu hagas una Una intersección Sea más directa Por lo tanto aquí Y menos 2 Va a ser igual a 7 quintos De X Menos 21 Sobre el 25 Y este negativo Que tengo el 2 aquí Si sumo un 2 A ambos lados Que es lo mismo Al menos 2 Pasarlo para el diapositivo Y quitarlo de acá Tendríamos que Agrupar estos dos panas Para escribir Quien sería B 25 por 2 50 Menos 21 Es que puede ver Me daría 29 Sobre 25 Y detalle Que ahí Simplemente Haciendo una sustitución La recta del E3 Que sería lo que Escribí en azul Es esta ¿Qué vamos a hacer ahora? Rapidito Con esta recta Y la recta L1 Que es la que me da El enunciado Lo que vamos a hacer es Interceptarlo Hacer un sistema de ocasiones Entre esta y esta Si Y es igual a esto Y Y es igual a esto Este pedazo en X Tiene que ser igual A este pedazo en X Igualación para conseguir El punto X y Y Realmente conseguir Las coordenadas De este punto ¿Seguro? 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 Vuelvo a repetirlo aquí Y seguiré por ahí ¿Seguro? Esta es la ecuación De la recta azul Ya que tengo Esta ecuación De la recta La vamos a intersectar Con la ecuación De la recta L1 Que es esta que está aquí Que es la que me da El ejercicio Que la despegamos Y la escribimos Esta y esta Le hacemos sistema de ecuaciones Para hacerlo más rápido Y directo De igualación Si Y es igual a esto Y es igual a esto Este pedazo Quien es igual a este pedazo Ahí conseguimos Quien es X El resultado en X Lo sustituye Igual aquí Que es indiferente Para conseguir Quien sería el Y Para tener el paro De lado Y X Y de este punto Al tener este punto Ya de una vez Ahí viene el punto medio Entre el siguiente De la centro Y la distancia De la derecha De la derecha Porque hay un mecanismo También Tú puedes sacar la distancia Entre este punto Y esta recta Y esa distancia Una te da el diámetro Y la distancia De la derecha 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 Me convence 7 quintos de X Más 23 séptimos Debe ser igual A 7 quintos de X Más 29 sobre 25 Aquí está esto Mecanismo para hacer hecho El que tú escoja Yo por ejemplo Aquí me gustaría Sin problema Coloco un solo denominador Sumo arriba Aquí saco mínimo Sería 25 Sumo arriba Paso cruzado Y despejo lineal O Todo lo que tenga Aquí por un lado Todo lo que tenga De uno para el otro Y lo hago al lado Ya hago por el consumidor Y aquí sería Si lo coloco lineal Menos 5X Más 23 Sobre 7 Y de este lado El mínimo es 25 25 x 5 es 5 Por 7 Serían 35X Más 29 Mándate por allá Este para allá Para el periodo lineal Y sería 25 que multiplica A menos 5X Más 23 Y 7 Que multiplica A 35X Más 29 Ahí aplicamos La ingeniería ¿Por qué? Porque de verdad Yo no voy a seguir Con un resultado De ese estilo A mí me lo puedo hacer Por favor ¿Van a salir? De aquí despejamos ¿Sí? Al despejar X ¿Quedo igual a qué? Al simplificar 186 sobre 185 186 sobre 185 Son números muy grandes Que están La diferencia Que hay en uno O sea Están muy cerca Este es más grande Que este Por lo tanto Este es uno punto Alguito ¿Ya aclaro eso? Esto es uno punto O veñita A efectos prácticos Para no estar Sustituyendo esto En el resto del ejercicio Un ingeniero Va a ser lo siguiente ¿Sí? 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 Todos los valores Están establecidos Para que le den Nene ¿Se acuerda? Entonces esto Si nuevamente Uno aquí Si este es el punto En X De este sistema De ecuaciones ¿Se acuerda? Que hicimos Fue el sistema De ecuaciones Entre estas dos rectas ¿No? Conseguimos Quien es X Si conseguimos Quien es X ¿Cómo encuentro Y? Pues con una De estas dos ¿Cierto? El valor que conseguí De X Lo sustituyo Aquí o aquí Para obtener Quien sería Y Por ejemplo Si te quedas Con la de arriba Es decir Que ahora sí Me puedo olvidar De esta mano Si te quedas Con la de arriba Y aquí donde está La X Y colocas Lo que conseguiste Que es uno Sería menos cinco Séptimos Por uno Que al final es Menos cinco séptimos ¿Sí? Por lo tanto aquí Y sería entonces Menos cinco séptimos Más Veintitrés séptimos Y cuando sacas De esa cuenta Serían Dieciocho séptimos El punto entonces Donde se están cruzando Que es este de acá Del sistema de ecuaciones Es uno en X Dieciocho séptimos En Y ¿Ya claro? Ahora ya que tengo Esta coordenada aquí Lo que vamos a hacer Entonces es Punto medio Entre estos dos panas Me da el centro Y después que tengas El centro Si quieres Puedes hacer el centro Con este La distancia O este con este La distancia O la distancia Entre estos dos Entre dos Te daría el radio Para obtenerle Para obtenerle La costumbre De la circunferencia Para obtenerle La costumbre Se puede hacer el centro Borro Este pedacito aquí Para se quede Contumbre Pero no quiero borrar El individuo Tiene dos coordenadas En X Saco el promedio Y en Y Saco el promedio En X Sería Uno Más Tres quintos Sobre dos ¿Cierto? Sería Uno Más Tres quintos Entre dos Y en Y Sería Dieciocho séptimos Más dos Sobre dos Por tanto Dieciocho séptimos Más dos Sobre dos Que les repito Que es X Uno Más X Entre dos Y uno Más X Entre dos Resolando del punto medio Porque las dos fórmulas Es el promedio De los coordenadas en X Y el promedio De los coordenadas en Y ¿No? Uno Más tres quintos Ocho quintos ¿No? Uno Más tres quintos Ocho quintos Entre dos Y a ocho quintos Lo divido entre dos Yo aplico el C Y me quedaba Ocho sobre diez ¿De acuerdo? Por lo tanto El centro En X Va a ser Ocho décimos Y en Y Dieciocho séptimos Más dos A dos Catorce Dieciocho más catorce Treinta y dos Treinta y dos séptimos Y al aplicar Treinta y dos séptimos Entre dos Te queda Treinta y dos Sobre catorce Que si sacas La mitad de treinta y dos Me daría aquí Dieciséis Y la mitad de catorce Cien Ah, también Cuatro quintos Esta sería entonces Las coordenadas Del centro ¿Puedo verlo? ¿Por qué pusiste? Uno más tres quintos Dieciocho Acuérdate que el centro Va a ser El punto medio Entre estos dos puntos Y el punto medio De ella En X Sacaré el promedio De este más este Entre dos Que es de que uno Más quito Entre dos Y en Y Este más este Entre dos Por eso quedó Esta expresión Ahora Uno más tres quintos Sobre dos Si simplifica Hace todo Te da cuatro quintos Y esto Todo completo Entre dos Dieciséis Céptimos Ya tenemos el centro Ya podemos decir Lo siguiente Amén Aleluya Aquí Cuatro quintos Aquí negativo Dieciséis Céptimos Aquí negativo Es una coordenada De centro Me falta conseguir Quien sería el radio Para obtener Al final La ecuación De esa conferencia Solo falta el libro ¿Cómo conseguimos el radio Que se lo voy a dejar a ustedes? ¿Pueden sacar la distancia Entre estos dos Y lo dividen entre dos? ¿O la distancia Entre este punto Que es el centro Que lo voy a escribir ahí? ¿Entre el centro y este O entre el centro y este? O sea Ahorita vamos a hacer Lo que repito Pero va a estar en el video De una vez Pum Tratando De hecho Hoy se va a cortar Que fue por el espacio Silencio O sea Silencio ¿Te imaginas en YouTube El video Que de repente Aparece que hacía silencio Y la madre ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuándo es que no te pongas A los chat No ocupa ahí Distancia entre el punto C y ¿Tienes el centro y el A? ¿Tienes este punto? ¿Tienes un punto que pertenece A la circunferencia? La distancia entre el centro Y cualquier punto De la circunferencia Es el radio ¿Si? Entonces Distancia entre Este plano Y este punto Que son las coordenadas Esquintos y de los Y cualquier 16 centimos Saca la cantidad de distancia Y consigue el radio O Como estos dos Pasan por el centro En el diámetro Voy a sacar la distancia Entre el que tiene como dato Y este de aquí Y este sería el diámetro Entre dos Radios Vale Yo voy a sacar la distancia Entre C y este punto ¿Entiendes? El radio al cuadrado Mira La acotación aquí La distancia La fórmula es X2-X1 Al cuadrado Y2-Y1 Le voy al cuadrado ¿Cierto? Pero esta distancia Que si yo la hago Entre C y este punto Sería el radio ¿Cierto o falso? Vamos Mira Aquí voy a escribir radio Ahora Esta raíz cuadrada Para evitarla Voy a elevar al cuadrado A ambos lados De la ecuación Y me queda aquí De este lado Ya de una vez El radio al cuadrado Entonces cuando yo saque esta cuenta Sin la raíz Ya de una vez Va a ser el número Que yo voy a escribir Aquí en la forma Porque es para ver el cuadrado Y si quiero escribir El radio así Nene Pues le saco la raíz cuadrada Al valor que tengo aquí Para sacar Cuando quede la distancia ¿Si? Sustituyendo entonces Los valores Voy a hacer Cuatro quintos Menos uno Elevado al cuadrado Más Dieciséis séptimos Menos dieciocho séptimos Elevado al cuadrado Eso va a ser el radio al cuadrado Cuatro quintos menos uno Lo voy a hacer aquí directo Ojo No va a abrir tanto Cuatro quintos menos uno Quedaría aquí Menos cinco Más cuatro Menos un quinto ¿De acuerdo? Aquí me queda entonces Menos un quinto Elevado al cuadrado Mismo denominador aquí Resto arriba Dieciséis menos dieciocho Menos dos Menos dos séptimos ¿Cierto? Aquí me quedaría entonces Menos dos séptimos Menos un quinto al cuadrado Va a ser negativo Poniendo el resultado positivo Uno al cuadrado es uno Y cinco al cuadrado es veinticinco Este pedacito me queda Uno sobre veinticinco Y este pedacito me quedaría Cuatro sobre cuarenta y nueve Aquí los tengo que sumar Cuando sume todo esto Al final obtengo el radicuador Este por este Este por este El valor que tú tengas aquí Lo colocas aquí Y ya tienes la ecuación de la circunferencia Point El valor que colocas Que sustituyas al que encuentras aquí Es el número que vas a colocar aquí Porque ya tienes el radio al cuadrado ¿Quieres escribir el radio así solo? Pues a este valor Le sacas la raíz cuadrada Porque recuerden que la ecuación de distancia Era Una raíz toda aquí Si saco la raíz a ese valor Que es el radio Pero efectos prácticos Para la ecuación de la circunferencia No necesito el radio Sino el radio al cuadrado Y por eso me ahorro La raíz cuadrada Eso That's all